Venga chicos, el momento ha llegado, ha llegado el evento, vale, de Pascua, vale, ya sabéis que en la última actualización han traído dos eventos, el de las chapas, el del de Prechaun y el de Pascua, así que, evento sigue al conejo de Pascua, el juego infantil de buscar huevos de Pascua se ha convertido en un juego de supervivencia, unos cuantos cazadores ya han bajado a los búnkeres y a las alcantarillas para encontrar todos los huevos e intercambiarlos por recompensas, esperemos que estén bien preparados y hayan cocinado estofado de zanahoria, Merece la pena luchar por las recompensas, armas, equipo, planos infrecuentes y el ansiado maniquí El evento comienza el 29 de marzo y como estamos ya a 29 de marzo, nos vamos a la base, si estáis fuera de la base os saldrá una misión que os pone, ve a la base y cuando entras a la base nos sale una misión que nos pone aquí arriba, habla con conejita, obviamente si tenemos más misiones, más eventos como el del cruce de perros y tal también, vale, pero nos sale este de habla con conejita, pues nos vamos para allá, dejamos hecho eso abierto para ver si va cambiando según hablamos con la conejita, ya sabéis que esto suele estar Habitualmente aquí, mira, casualmente lleva el mismo traje que yo, eh, todo listo para buscar, ojo, ojo, soy uno más, eh, he escondido huevos de pascua por todo el páramo, vale, date prisa en encontrarlos y díselo a los demás, perfecto Oye, únete a la búsqueda de huevos, este traje, fijaos, eh, fijaos, fijaos que vamos igual, este traje es el que se pudo conseguir el, bueno, está aquí en la tienda, pero se pudo conseguir el evento pasado, el año pasado, vale, han puesto el mismo traje a la conejita y yo voy vestido igual que me he vestido para la ocasión, eh, para que no os quejéis Vamos allá, primero miran el motel, seguro que hay un par allí, vale, pues perfecto, nos vamos a por el motel, ya veis que además tenemos, es importante que aprovechemos también el evento de suministro Ya sabéis que tenemos el evento de suministro, que nos va a dar un montonazo de puntos segúnamos esto, vale, y aquí de momento sigue al conejo de pascua Nos dice que vayamos al motel, nosotros pillamos, nos armamos, vale, como si fuéramos al motel normal, pues nos pillamos algo de armadura, algún arma, nos vamos para allá, vamos a ver qué pasa, a ver qué nos van diciendo Y empezamos el evento de pascua, fijaos chicos, entramos al motel y nos dice, consigue huevos de pascua, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues registrar toda la zona, eh, 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 que tengo puesto el sprint Vamos a ponernos el sigilo para ir podiendo dar golpes triples y no gastar más de lo necesario, subir un poquito el volumen, que lo tenemos ahí un pelín Uy, ahí lo ha estado un poquito alto, ahí está, venga, así me sirve, a los cadáveres voy a pasar de ir recogiendo Vamos a primero abrir todo el, vale, todo alrededor, nos dice que consigas tres huevos de pascua, vale, así que tenemos tres huevos de pascua Vamos a ver alrededor si hay alguno por aquí fuera, aunque imagino que estarán dentro, pero podría estar por aquí alguno fuera yo también Obviamente, vamos a abrir todos los cofres, vale, todas las cosas para encontrar los, eh, los huevos Y vamos ahí, mira, un pavete que nos viene súper bien y abrimos por aquí, aquí alguna vez me ha dado una placa de acero o algún arma de fuego Es raro que te dé algo así, normalmente te suele dar basurilla, pero, pero oye, hay que abrirlo siempre que alguna cosa te pueden dar Vale, por aquí ya veis que nada de nada, eh, por aquí nada de nada En el motel es recomendable traer algo de piedra, para hacerse hachas, porque a lo mejor alguna habitación si no traemos piedra a lo mejor no la podemos abrir Vale, hay algo de piedra aquí, pero no da para abrir todas las habitaciones, ya sabéis que en el motel hay habitaciones que se abren solas Porque las rompen los zombies y otras que... que las tenemos que abrir nosotros, le muerdes Eh, gracias chato Mira, ahí tenemos el primer huevete, ¿lo veis, no? Ahí tenemos el primer huevete, se ven súper bien en el mapa, eh, se ven súper bien O sea, no vais a tener problema en... en encontrarlos, ni muchísimo menos He matado todo, no te hace falta abrir los... los cofres ni nada Huevete Vamos a abrir aquí Bumba, bum Huevo encontrado, más uno Vale, si nos vamos al inventario, no está, ¿vale? En el inventario no aparecen, aparecen ya directamente aquí arriba Vale, huevete, ya lo veis, ahí arriba Luego vamos a ver el tema de las recompensas, cómo va Pero de momento ya lo veis, para recogerlo, súper easy Nota, ¿qué sabemos de los huevos? Alfa, hay unos nueve, pero deberíamos cocinar algún estofado antes de ir allí Bravo, unos doce Puerto, alguno más que el Bravo, pero es mejor directamente al laboratorio Fábrica, hemos contado tres huevos y un par de aplastadores Bomba de varilla, dicen que hay toda una incubadora ahí dentro Solo queda recoger algo de tu seno y terminar de construir el helicóptero Pues venga, seguimos Ya de paso, que abrimos todas las zonas Pues si no, viendo, si nos van saliendo ahí notas y tal Vale, para... los cofres los abriremos todos Vale, llegamos a las zonas, abrimos todos los cofres Aunque los cofres ya digo que no hay nada... no hay nada especial, ¿vale? Ya lo de los huevos aparecen por ahí en el suelo No te aparecen por ahí en ningún sitio Y no tienes que hacer... bueno, los cofres los abrimos por las recompensas Pero los cofres no te van a aparecer huevos, ¿vale? Van a aparecer todos como lo veis ahí Vale, en el mapita Ahí lo ves, te sale como si fuera un cofre Y va a ser súper fácil Ponemos esto aquí, lo reventamos Venga, rompemos esto Pon, pon, apulletazos, que sale un poquito más barato ¿Vale? De esa manera nos ahorramos ahí el pegarle unos machetazos Esto yo creo que casi mejor así Me voy a pegar dos golpes de machete Me voy a pegar dos golpes de pistola que sale No lo parece, pero sale más barato Vale, pues empezamos a abrir aquí cosas Abrir todas las salas Vale, nos dicen que tenemos tres huevetes Curre No hemos llegado No hemos llegado a tiempo Vamos a ver todo Bueno, el motel ya sabéis que se hace rápido Oye, ¿por qué me he puesto dos machetes en vez de... Hombre, granadita Espera, espera, espera Que la tela gruesa... Estoy gastando un montón de tela gruesa últimamente Y me viene particularmente fine Particularmente fine Venga, vamos a seguir abriendo cosas Cuidado con esos A ver si nos van abriendo las salas ellos solos O las voy a tener que abrir yo Venga, ábrete Ábrete Nada Todo lo que no se abra Lo tendremos que abrir nosotros ahora A mano Vale, ya sabéis en el motel Que hay algunas paredes Que tenemos que ir abriendo nosotros El remo Oh, golpe de remo Vale Vamos a por la Llorona Y a ver si por aquí me vamos a ir controlando aquí más huevetes Que nos faltan todavía dos Llevamos uno nada más, eh Bueno, todavía falta... Falta mucho motel que abrir Adiós Llorona No nos dan nada Se ha roto Mira, el segundo huevete, chicos Vamos allá Pirulirulirulirulirulirulir Segundo huevete Por suerte se ven súper bien Vale, en el mapa Eso está bien Vale, que se vean... Que se vean súper bien Y de esto básicamente va a tratar el evento De ir buscando huevetes Joder, hoy no se va a abrir nada, eh Hoy no se va a abrir nada, amigo Vamos a tener que abrir todo a mano nosotros Venga, ven aquí Ven aquí, hombre Venga, muérdele ahí un poquito ya que estás tú Muérdele un poquito Nada No se abre nada Pues nada Ya sabemos lo que tenemos que hacer Cuando no se abre nada Por suerte Como tenemos Un montón de madre y piedra Que te dan gratis todos los días Por el asentamiento Es que no me voy a poner ni a recoger Madre y piedra Todo esto lo dan gratis en el asentamiento No lo usamos nunca Luego vemos lo de la máquina de chapas también, ¿vale? Que ya está en la tienda disponible Eh... Vale Habrá que fabricar un par de ellos O tres No sé cuándo me va a dar No sé que hasta uno entero Venga, empezamos a abrir sala Que todavía nos falta un huevo de pascua Y hay que encontrarlo, ¿vale? Esta es la última sala Eh... Pues aquí no está No sé si a todos os aparecerán en el mismo sitio ¿Vale? Los huevos O aparecerán Como los carteles Sabéis que los carteles del coleccionista ¿Vale? Aparecen Por ejemplo Te aparecen tres en la granja Pero no siempre aparecen dentro de la granja En el mismo sitio exactamente ¿Vale? Y aquí puede ser que también sea así ¿Vale? Podría ser que te aparezcan tres huevos en el motel Y no siempre estén en el mismo sitio Y obviamente Solo lo estoy comprobando de momento Con mi cuenta principal ¿Vale? Ya vosotros me podéis ir diciendo luego de Oye, chicha Pues a mí me ha salido ese huevo Pero no a otro sitio Me ha salido en otra sala distinta ¿Vale? A ti te ha salido en un momento igual Belvago, bien Ya te digo que no sé exactamente Si saldrán iguales O saldrán En sitios distintos Todo eso Habrá que irlo viendo Pero bueno En las zonas Las zonas es la misma Así que ahí no os tenéis mucha Mucha dificultad en encontrarlo Porque al final las zonas hay que ir avanzando No hay muchos sitios Donde podemos esconder las cosas En prácticamente todas las zonas En sitios como los bunkers Tenemos que ir avanzando Mira, aquí está el tercer huevete Lo abrimos Lo salimos A ti igual también Aladino Bueno, pues de momento parece que a todo el mundo O más o menos a todo el mundo Está saliendo en los mismos En los mismos sitios Todos los huevos recogidos ¿Vale? Con lo cual Vámonos Yo me voy a quedar aquí recogiendo los cofres que faltan Y vámonos rápidamente a la base Para ver qué nos dicen allí Hablamos con Conejita A ver qué tiene para nosotros, chicos Buen trabajo Los has encontrado Vamos a intercambiarlos por recompensas Resgate Recompensas Da coeliña Hombre, qué bien No lo han puesto en portugués Mi idioma natal Sí, señor Resgate Recompensas Da coeliña Eh Eh Ya empieza a hablar italiano Eh Mamma mía Venga, vamos allá Fijaos Cada apertura concede equipo Armas o planos Las aperturas 50 y 100 Garantizan un maniquí Fijaos Vamos a poder conseguir no solo un maniquí Sino que vamos a poder conseguir dos ¿Qué problema hay? Que yo creo que solo puedes colocar dos como máximo Así que me da la impresión de que yo Que tengo dos maniquís Me va a dar un poco igual Este sistema de recompensas No me parece nada malo Me parece que es bastante guay Es como el del traje de Halloween El problema del traje de Halloween El problema del evento del traje de Halloween Es que la manera de conseguir los puntos para conseguir esta recompensa Sería una mierda Porque tenías que ir mil millones de veces a cada zona ¿Vale? Y fue súper aburrido Pero este sistema me gusta un montón Porque aparte de que te garantizan Que te vayas a sacar dos maniquís Que hay muchísima gente que quiere un maniquís Y no hay manera hasta hoy No había manera de conseguirlos en el juego Y desde hace muchísimo tiempo no se pueden conseguir ¿Vale? Me parece bastante guay Aparte que la recompensa ya lo veis Plano morados Mochilas tácticas C4 Armas Genesis Lanzagranadas ¿Vale? Pues todas las recompensas buenas del juego Más armas Genesis Bueno Armas armaduras ¿Vale? Ya lo veis ahí De esto de la moto ¿Vale? La recompensa tocha Es lo de los maniquís Pero a mucha gente le va a venir bien A mí el C4 me vendrá bien Las armas Bueno Si van al buzón no me viene mal Y luego sobre todo Mochilas tácticas planos Y un montón de armas Bueno fijaos chicos Estaba justo mirando lo de los maniquís Para ver cuántos se pueden poner Se pueden poner cuatro Yo recordaba que se podían poner dos como máximo Pueden ser dos cosas O que lo hayan cambiado a máximo cuatro O que yo pensara que eran dos y eran cuatro Creo sinceramente que el máximo antes era dos No sé si lo habrán cambiado para esta actualización Lo habrán cambiado en otro momento Pero bien Porque justo tengo dos maniquís Y dos que voy a poder conseguir ahora En este evento Podré tener los cuatro Y hago todo Así que genial Obviamente las recompensas Vale Tenemos que conseguir Cin huevos Para garantizar Que nos den los dos maniquís Pero ojo Esto es para que lo garanticen Obviamente puede haber gente Que tenga mucha suerte Y en la primera tirada O en la tirada siete O en la treinta Le toque un maniquí Así que cien huevos sería para garantizar ¿Vale? Que nos salen los maniquís Vamos a hacer la primera tirada Para ver que nos sale Presentes de coeliña Presentes de coeliña Ah, vale Perfecto Vale, es la misma proporción ¿Vale? No Esto es simplemente para comprar más cantidad Vale Dos huevos Una caja Ostras Entonces hay que conseguir Doscientos huevos No cien huevos Hay que conseguir Doscientos huevos ¿Vale? Como tenemos varios días ¿Vale? Aunque esto lo dan En varias zonas ¿Vale? Pero ahora hablaremos Sobre todo eso Vamos a abrir una Vamos a darle a ver una Aquí ya nos pone aquí Se garantiza Probablemente de conseguir objetos Infrecuentes Cincuenta y siete Mira Esto lo han cambiado también Antes te ponía Podrías abrir infrecuente Uno cada veinte cajas O uno cada diez cajas O uno cada equis Ahora ya te pone El porcentaje Que queda bastante más guay ¿Vale? El porcentaje está mucho más guay Así tenemos que estar calculándolo Venga Abrimos nuestra primera caja ¿Vale? Perfecto Pum Escopeta infrecuente Recompensa extra Ojo Granada de zanahoria ¿Vale? Granada de zanahoria Que hasta ahora Solo se pudieron conseguir El año pasado Comprándolas en la tienda Ahora se van a poder conseguir Granadas de zanahoria En el evento gratis Luego veremos que Hay una máquina Que ha salido en la tienda Que efectivamente También nos va a dar Granada de zanahoria Pero Ojo Que esto también Esto sí que es un extra Bastante guay Porque esto No hay manera gratis De conseguirla Nada más que aquí ¿Vale? Nada más que esto Hasta ahora no se había podido Conseguir gratis Yo tengo algunas Guardadas del año pasado ¿Vale? Pero hasta ahora No había podido conseguirlo Así que No está nada Nada mal Vamos a ver que nos dice Esta señora Si nos dice algo más Abrimos aquí Y ya está Esto es todo lo que nos dice ¿Vale? Ya si nos vamos Al evento Bueno aquí ya veis que En misiones no nos sale nada más Esto era simplemente Una muestra De cómo funciona el evento Nos vamos aquí Y nos vamos a Sigue el conejo de pascua Y aquí nos dicen Las recompensas Pero si queremos ver Exactamente las Las recompensas Que tenemos Ya nos tenemos que ir aquí Y ver aquí Todas las recompensas Lo que no he visto Es donde pone Las tiradas Que llevamos ¿Vale? Ahora mismo llevo Una tirada ¿Vale? Nos pone O una apertura Y nos pone Que hay que hacer 50 para el primer maniquí O 100 para el segundo maniquí Como máximo Podría ser antes ¿Vale? Pero no me pone el máximo Lo que ahora seguramente Será guardar los huevos Y abrir cuando tengamos 50 No antes Fijaos chicos Si queréis saber Donde dan huevos Aunque nos han dado Más o menos en la descripción Las zonas Ya sabéis Los búnkeres El motel Si os ponéis Si pincháis en cada zona Veis en el puerto Nos lo pone Si le das al búnker bravo Te lo pone Puedes conseguir huevo Está bien Lo han añadido para el evento Nos vamos a la granja Huevo Pum Te vas a una zona de farmeo Que no hay huevos O este que es un evento De roble Una zona de farmeo normal No te pone huevos obviamente Porque ahí No se pueden conseguir En una zona de pesca Obviamente tampoco Pero te vas aquí A cualquier sitio Prácticamente Cualquiera de las zonas Que no son zonas de farmeo Ya lo veis Se pueden conseguir huevos De hecho En la gasolinera También nos pone Que se pueden conseguir huevos Así que Vamos para adentro Pero claro Esto no va a ser la gasolinera Esto va a ser La autopista Bueno fijaos Dos cositas chicos Importantes La primera Aquí tenemos un señor Vale Que si le damos zanahorias Vale Pum Nos da un huevete Así que un huevete gratis Lo sacamos aquí Vale Un huevete gratis Se lo sacamos a este señor Además se va Así que es muy probable Que esto ya no nos vuelvan a dar más Ya sabéis que la gasolinera No tiene reinicio Vale Pero la autopista Si de hecho Si nos dirigimos a la autopista Reiniciamos el tiempo De la gasolinera Aunque realmente No es el de la gasolinera Es como el puerto El puerto no tiene reinicio Lo que tiene reinicio Son las alcantarillas Y es el laboratorio Vale Esas zonas Si que tienen reinicio Así que Bueno El reinicio Es aquí un poquito Un poquito distinto Pero bueno Ya lo veis Huevos de pasca En la autopista Que esto si que lo podemos hacer En un momentito Si queréis Lo bueno que cada vez que entramos En una zona Te dice Los huevos de pasca Que hay Esto Lo interesante de estas zonas Es reiniciarlas Cuanto antes Vale Yo aunque no haga las zonas Las reiniciaría cuanto antes Para Para volver a hacerlas luego Lo más rápido posible Vale Y de esa manera Y de esa manera Poder sacar huevos Por lo menos De las zonas Que sepáis Que vayáis a hacer Si sabes que vas a hacer El motel Vas a hacer la granja Pero a lo mejor Hoy no las puedes hacer Y las vas a hacer mañana Tú las dejas reiniciadas Hoy Vale Te dejas reiniciadas Yo mira Yo hoy voy a dejar Todas las zonas reiniciadas Vale Todas Porque voy a intentar Hacer todas las zonas Del juego Y luego Simplemente Lo único que tengo que hacer Es irlas haciendo Vale Según vaya llegando el momento Y tal Estos están aquí De chachara Y me la están liando Vamos a por los huevos Vamos a por la bujía Y luego ya Tranquilamente Vamos haciendo el resto Esto aquí Ese machete Ese machete Digo no lo tengo modificado Me lo han dado en un envío aéreo Estas zonas son súper rentables Estas zonas Por lo menos Para el primer maniquí Para conseguir el primer maniquí Se puede conseguir Haciendo zonas Que son súper rentables La autopista La historia Es que para poder Desbloquear la autopista Tenemos que haber avanzado En la senda del superviviente Vale Tenemos que haber avanzado En las misiones De la senda del superviviente Así que si no lo habéis hecho Es buen momento Para ponerse a hacerlo Hombre creo que es algo Que se hace muy fácil Las misiones de la senda del superviviente Es algo Que se hace muy sencillo Se hace muy fácil Y que no tenemos ningún problema Para terminarlas Pero bueno Que lo sepáis Vale Que para poder acceder A la autopista Tenemos que Que hacerlo de la senda del superviviente Así que si no lo tenéis hecho Dadle caña Vamos a conseguir el tercer huevo Esto en todas las zonas Igual Me imagino que Ahí va Me imagino que cada vez que entremos Nos saldrá ahí Oye En esta zona 3 huevos En esta zona 7 En esta zona 2 En esta zona tal Así que así Vemos rápidamente Que eso está bien Vale Lo que estaría guay Es que pincharas Y te dijera En que dirección Está el huevo Como hemos tenido En otros eventos Si no pues nada Oye Corremos un poquito Que las zonas Tampoco son tan grandes Pero bueno Ahí lo tenemos Pipa 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 Luego Lo que habrá que calcular Es cuantos huevos Dan en cada zona Ya lo veremos eso Tranquilamente Cuantos huevos En total haría falta Para conseguir los dos maniquís Para asegurarnos Conseguir los dos maniquís Porque habrá gente Que a lo mejor Consigue los dos maniquís Abriendo 20 cajas Claro La mayoría Para asegurárselos Tendrá que abrir 100 cajas Para asegurárselos Pero ojo Que si abrimos 100 cajas Nos vamos a llevar 100 recompensas ¿Vale? Los dos maniquís Y otras 98 Que van a ser armas C4 Mochilas tácticas Etcétera Etcétera Que es una Es una barbaridad Vale Pues aquí tenemos El tercer huevete Ahí lo tenemos Catapult Ya lo veis Vamos haciendo zonas Y vamos completando aquí Cositas Huevo encontrado Ya podríamos aquí Ponernos a Abrir todo el resto de cosas Hombre Que ya que estamos aquí Yo creo que ya Sale rentable El abrir todo esto Pero bueno Ya lo veis Evento Que simplemente hay que ir A todas las zonas Los jugadores que quieran Los dos maniquís Y conseguir los dos maniquís Muy probablemente Van a tener que esforzarse Y hacer todas las zonas En modo normal En modo protocolo Y conseguir las 100 cajas Y los que no Pues que conseguir Todo lo que podáis Intentar hacer todas las zonas Más rentables La autopista El motel La granja El búnker alfa Todo ese tipo de cosas Intentar llegar Al máximo de recompensas Que podáis Con el dron Así mira mira Gente en el puerto Gente en el puerto Tenemos suficientes armas Como para buscar huevos En el centro de transporte Y en la fábrica Mola Oye mola Que te pongan gente aquí Por todas las zonas O quizá deberíamos ir al alfa O a ver a unos polis En la comisaría Bien bien No hay opciones A decir verdad Yo iría a la gasolinera Allí también podemos jugar A las zaga perras Bien hombre bien Oye mola eh Vamos todos vestidos así Vale Pero estos no puedes intercambiar nada Vale simplemente pues Bien Oye te ponen ahí gente Todos vestidos Mira yo soy del equipo también eh Yo soy del equipo también Te ponen cositas ahí Oye te las ponen Y te van dando Pues pequeñas pistas De donde aparecen los huevos De donde te aparecen todas estas cositas Está bien tío Está bien el lore Fijaos otra curiosidad también Vale si venís al bravo Vale Hola Tu también buscas huevos Pan 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 Pero aquí he llegado yo primero No puedes superarme Tintantin Y se mete para abajo Vale y este señor habrá que bajar a buscarle No Quiero pensar Venga vamos para adentro Y vamos a ver que nos A ver que nos da Vamos a ir a por él A ver Todo aquel que no pueda hacer el bravo Al menos aquí puede conseguir un huevo Relativamente sencillo De todas maneras en el bravo Ya veis que se consiguen Tres huevos de pascua Vale Búnker bravo Tres huevos de pascua En el piso dos Habrá que ir viendo luego el resto de De pisos Aquí lo malo es que hasta que no vayamos superando un piso Otro otro No vamos a ver los huevos que dan Eh Pero Pero Es posible que sea como en el búnker alfa Tres piso dos Dos piso tres Dos piso cuatro Vale En cualquier caso Alguien que nos va a hacer el búnker bravo Si quiere conseguir huevos Lo que puede hacer es intentar avanzar un poco en el búnker bravo A ver si el huevo se lo dan pronto Y luego Otra cosa más que se puede hacer Pues es Venir aquí Vale Matar a los primeros zombies Que nos salen Para Para ir a buscar a este señor A ver si lo encontramos Vale Que ya digo No nos hace falta hacer el bravo entero Pero si que Ya digo Por favor Los del escudo Que pesados son Esto Los del escudo en modo normal Son de los peores zombies Porque aquí si que hay que correr Osea Los del escudo no podemos estar aquí Yo como no voy a hacer el piso entero ahora Vale Que simplemente voy a hacer No he venido preparado He venido simplemente a enseñaros Lo de este señor Mira Ahí le veis Ahí le veis Tengo de alberito No me he traído ni el Ni la dragunov Tío Para matar a estos señores Bueno ese señor Bueno ese señor Y mira Este señor que ha venido A por esto Pum Te da un huevo extra Vale Y aparte Fijaos lo que os digo Si tenéis la suerte Si tenéis la suerte De que alguno de los huevos Os sale más o menos cerca Vale Pues a lo mejor No tenéis que hacer el piso entero Hombre Obviamente Este gasto de armas Por intentar ver algún huevo O no Ya no sé si merece la pena o no Pero yo que sé Si a alguien le falta algún huevo Para acabar Lo que sea tal Yo no lo voy a hacer entero Vale Yo aquí ya Me moriré con la radiación Haré lo que sea O ya está Pero Si a alguien le falta algún huevo Que sepa que en el buque bravo Aunque no lo pueda completar entero Puede entrar Es un gasto de armas Por no conseguir recompensa Pero si te falta un pelín Para conseguir el maniquí Pues bueno Ahí tienes esa opción también No te saludo No te saludo